hola qué tal amigos funcionistas hoy voy a abrir este hot wheel y de el bon shaker es uno de los coches míos favoritos de hot wheel de lo que son los coches de fantasía digámoslo así está la serie 1 lo conseguí hace bueno de hacer lo menos un medio sin que lo conseguí está chulísimo y vamos a abrirlo a ver cómo está por dentro el coche de chulo vamos a ver, vamos a abrirlo con mucho cuidado que no se estropee la cajita ahí está, abierto, vamos a ver la chulería de bon shaker aquí lo tenemos el bon shaker chulísimo no me diré que no está solo un chulo el coche es una verdadera vigería, la llanta que lleva son chulísimas bueno, son preciosas que me gusta chulísimas así como si estuviera oxidado con su pintura azul oxidada, su típica graderita, su pintura azul con laterales chulísima, con sus tubos de escape y la parte de abajo como son de la vida, transparente con el microchill ese que llevan ahí o lo que sea que llevan ahí dentro para jugar, la verdad que no juego, solamente los colecciono, los que me gustan y bueno, pues aquí tenéis el bon shaker, una verdadera maravilla de coche chulísimo, precioso como todos los bon shakers guapísimo estoy viendo que está precioso y nada amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle like si no estáis suscritos al canal, suscribiros y lo dicho un abrazo para todos mis amigos coleccionistas y espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima